Hola amigos, bienvenidos a este su programa Mi Gente Tampa Bay, yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy Manuel Portales, bienvenido Manuel, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias Aura por invitarme y hacerme sentir parte de tu programa que es parte de la cultura de Tampa también y gracias a ti por todo lo que haces por los artistas en Tampa. Gracias, gracias, gracias por esas palabras, claro es muy importante invitar a los artistas, hay tantos artistas bien talentosos que hay en esta área y a veces no tienen los medios de presentar su historia, su arte, su talento, así que ¿por qué? Esa es una de las razones de este programa, el objetivo, la misión de este programa, presentar personas, el talento y personas de esta área. Todo el que tenga algo que decir, expresar, está bienvenido aquí. Bueno, vamos a hablar, ¿de dónde usted es Manuel? Yo soy cubano, de La Habana, Cuba. De La Habana, ¿lleva mucho tiempo por acá? Llevo 10 años en Estados Unidos y en Tampa llevo 9, o sea casi toda mi estancia acá ha sido en Tampa. Los años que llevo aquí en Tampa. Cuénteme un poquito de qué usted hacía en Cuba, lo que hacía aquí, sus estudios, siempre ha sido artista o cómo empezó. Bueno, yo siempre he sido artista, siempre he sido una persona creativa. Creativa, talentosa. No sé si talentosa, pero creativa. Claro que sí, todos tenemos un talento. Entonces yo, siempre el arte para mí fue una opción después del trabajo, o sea yo siempre en Cuba trabajaba en comercio exterior, pero me dedicaba a la fotografía, pintura, escultura, o sea todo de una manera informal, pero siempre lo hice. En general, o sea, como te digo, o sea, yo empecé con el tema de la fotografía desde que tenía 17 años, con film, o sea, con un amigo que tenía una camarita. ¿Qué camarita? ¿Qué tipo de camarita? Que ahora estas camaritas antes eran grandes, ahora son bien pequeñitas. Una cámara semi-rusa. Rusa. De cortina, y entonces, o sea, hacía buenas fotos y nos las pasábamos probando y gastando dinero al final porque era más que todo un hobby, o sea, en pos del arte. O sea, buscábamos más que todo temas artísticos, no tanto pensando en vivir de eso. Exacto. Y se gastaban también mucho dinero antes en, ¿cómo es? En el revelado. En el revelado de todo eso. Porque todo era bien, los equipos eran costosos y conseguir las cosas, yo creo que fue el final de la era de film, o sea, y al final la era digital la conocí en este país como tal porque en Cuba no tenía acceso a esas cámaras. Sí, más adelantara. Yo me acuerdo porque cuando yo estaba en la universidad nos hacían este desarrollar. Usted mismo tenía que desarrollar sus rollitos de su film y ponerlos en el cuarto oscuro. Y recortar y todo el proceso. Sí, todo ese proceso. Hay mucha gente que todavía le gusta ese proceso, ¿ah? Es parte de la fotografía, ajá. Ahora incluso es, o sea, tiene más valor que la fotografía digital porque se ha convertido en una exclusividad así. O sea, las personas que se dedican a hacer fotografía de film regularmente, yo creo que lo hacen de una manera comercial y los resultados son mejores que la fotografía digital. En realidad eso es un sueño que aún tengo. Es que es muy cierto, ahora todo el mundo se considera fotógrafo. Ahora uno coge el teléfono y ya uno tiene una foto y ya hace una foto. Y eso no es así. Es el ver algo y como la historia, que uno solamente debe ser la foto, haya una historia completa. Exactamente. Lo tiré y ya. Es desde que uno mira ese objeto hasta que le busca la ubicación, hasta que el tiempo que se toma tirándola, después los colores es revelado. Y entonces yo creo que eso es lo bonito de ese método de antes, que uno mismo ahí mismo tenía que darle el color, si era negativo, que es más positivo, que, ah, ah. Claro, antes era así, pero ahora también las personas con celular, o sea, tienen la ventaja porque la fotografía tiene dos cosas, que tiene la creatividad, cuando uno, o sea, diseña una fotografía y también está la fotografía que se toma con celular que de repente coge el momento exacto en el, o sea, porque todos tenemos cámara ahora, o sea, ahora. Ahora no se pierde nada. No se pierde nada. No se pierde nada. Exacto, así mismo es. Ahora no se pierde nada. Antes era todo el proceso de llegar al lugar, el fotógrafo con su equipo, lo que se montaba, ahora no. En cuestión de medio segundo ya se han tirado cuántas fotos. Y uno tiene, claro, la habilidad de borrarlas o delirios, pero puede sacar cuántas en un segundo y entonces uno escoge la mejor. Antes no. Antes era una y si salió bien y si no, se perdió el momento. Y la edición también, que es importante. Y la edición, no, no, no. La fotografía es muy importante, muy importante. Se ha perdido, yo creo, en parte el proceso, no la creatividad, pero el proceso de, qué sé yo, la belleza, el estudio, el profesional, como que ya no le dan la importancia que tenía el contratar un fotógrafo, porque ahora como todo el mundo sé que es fotógrafo, ya salió la cámara, la imprimí y la puse en un frame. No, 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 no. No, pero sí tiene. Eso es un estudio, eso es un estudio, claro. Claro que sí. ¿Usted estudió fotografía, diseño, qué estudió? Yo estudié diseño industrial, como tal así, derivado en realidad de una rama de la economía, de la mecánica. Yo estudié diseño mecánico, como tal así. Y yo creo que eso no existe en este país, pero sí siempre he estado vinculado al tema del arte, o sea, en todas sus expresiones. Y eso me ha hecho un poco, me ha servido en todos los campos de trabajo, sobre todo laboral, o sea, mi trabajo como diseñador actual. Sí, porque el diseñador, artista, pero lo ha sabido utilizar, según la necesidad, mezclar el arte con lo comercial, que es tan importante que no todo el mundo sabe eso. Exacto. Uno sabe más de lo comercial que el arte, pero hay muchos artistas que no saben cómo darse a conocer y cómo vender su trabajo y darle el valor necesario a su trabajo. Así que porque todo eso toma tiempo, todo toma tiempo. Todo toma tiempo, señor. Sí. Y entonces, este, usted, el diseño me dijo, y entonces diseño, fotografía, también usted vinculado con el video también, ¿verdad? ¿Producción? Estamos haciendo un poco de video, o sea, porque yo trabajo en realidad como fotógrafo profesional haciendo video y fotografía de joyerías, de joyería como tal, de haciendo macrofotografía. Ese es mi trabajo, o sea, el que tengo y en lo que me he especializado acá en este país. Incluso en la joyería donde yo trabajo, entré como joyero. Y cuando las personas vieron el trabajo que yo hacía de fotografía de la joyería, que es una fotografía bien especializada y bien difícil, me cambiaron de puesto. Entonces, estoy trabajando ahora de fotógrafo en la misma joyería. Háblame de su trabajo en la joyería y la fotografía, porque usted empezó como que de joyero y ahora es fotógrafo de joya. Exacto. Bueno, yo empecé en la joyería de joyero, o sea, haciendo un trabajo de joyería estándar, y cuando ellos vieron el trabajo de fotografía que yo hacía, me cambiaron de puesto. Y ahí comencé a trabajar de fotógrafo hace cinco años que estoy haciendo lo mismo. Pero aquí les trajo una muestra, más o menos, de mi trabajo de fotografía, de joyería, que a su vez son esculturas. Sí, son preciosos el detalle que tienen esas soltijas. Eso no es fácil hacerlo. ¿Ese qué material es? Esto es plata y perlas. Pero esto es un proceso, por ejemplo, que se talla a mano la cera. Todas estas cositas son hechas a manos individuales. Y después se monta la cera, se funde en plata y después se pula y se le ponen las piedras, se lleva piedras, se le ponen las perlas en este caso. Pero sí es un trabajo completamente manual. O sea, no es nada de equipo. Impresionante, ¿cómo se llaman? Las facciones de esa cara, las hojas, las perlas. Una sortija como esa, ¿cuánto tiempo le toma hacer? Esto, o sea, de entre una cosa y otra, una semana. Una semana. O sea, porque puede ser un día entero tallándola. Tallándola solamente. Exacto, si uno lo pone lineal un día entero haciendo el trabajo, pero después hay que terminarla, pulirla, y también estos son elementos individuales que uno le va colocando, que es un poquito... ¿Usted utiliza calor para mordiarla o cómo lo utiliza? Eso con una cuchilla se talla la cera. ¿Como una? ¿A qué usted le llama cera? O sea, cera es guac. Oh, el cerado, ok. Exacto, es un material que se usa para el casting de los anillos. Oh, ok, como para el molde, como para el molde. Para hacer el molde. Ok, ya entiendo. Exacto, es un proceso normal de joyería, o sea, como se hace una pieza, como se hace un anillo, es lo mismo. Esta fue lo contrario porque esta fue hecha a mano completamente, o sea, aquí no hubo casting. O sea, hubo casting. Un molde, un molde. Pero no hubo... O sea, la cera se hizo completamente a mano, no se utilizó ninguna herramienta, fue hecha así. Usted dando a usted mismo la forma que usted quería con su mano, con las herramientas manuales. Y entonces después se fundió y se creó eso. Y esta acá es también más o menos el mismo proceso. Y todo esto es como una colección, o sea, del mar, se llama... ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? Esto es una medusa. Una medusa. Ya la veo, sí, sí, sí. Mitológica al colección. Mitológica con su serpiente y su piedra encima. Y esto es como un pendiente, ¿verdad? Esto es un pendiente. Un pendiente. Este es un manillo y esto es un pendiente también. Un poquito exagerado, un bling bling. Sí, muy, no, no, muy bonito. ¿Usted todavía hace joyería o hace más fotografía? Ahora, no tantas joyerías porque en realidad lleva mucho tiempo y hay que, o sea, no, estoy haciendo más fotografía. Pero son piezas únicas, no tienen molde, no tienen nada. Si me preguntan cuánto valen, yo no las vendo porque, o sea, no... El trabajo no tiene valor. Y mucha gente no aprecia, no aprecia, tiene las cosas regaladas y no sabe el tiempo que toma, todos los materiales. No siempre es fácil, hay que empezar todo. Así que preciosa, preciosa, preciosa. O sea, mire, no sabía que usted hacía joyería. Ah, sí, me alegro. Y entonces, hábleme un poco antes de que hablemos de estas fotos y estas pinturas preciosas. Hay que hablar un poco de las cosas que usted ha hecho aquí. Aquí usted ha participado en muchas exhibiciones, se ha ganado premios. Es artista y es de la directiva de CHA. Exacto. Yo pertenezco a la Colisión Hispana de Artistas desde que llegué a Tampa, hace nueve años casi. En realidad me ha hecho, me ha dado mucha satisfacción estar ahí porque somos, más que un grupo de artistas, somos una familia. Con ellos he participado en, o sea, en todas las exposiciones acá en, que han hecho ellos en Tampa, en Mossi, o sea, en todas las, en todas. También yo tengo, como yo pinto hace mucho tiempo, francamente, desde que tengo 17 años, o sea, yo, sí he tomado y he dejado el tema de la pintura, pero sí he tenido un trabajo consistente. Por lo menos un cuadro al año y regularmente esos cuadros se conservan en casa de mis amigos, también en casa de colectores privados, en España, en Italia. O sea, son personas con las que yo me mantengo en contacto. O sea, un poco me pide más de mi trabajo de pintura que también, últimamente, lo he abandonado un poco por dedicarme a la fotografía, a explorar otro... ¿Otras áreas? Otras áreas, exacto. Que la fotografía me permite crear mucho y de repente es mucho más, más rápido, entre comillas. Yo creo que un poco más accesible. La gente como que busca mucha fotografía, pero usted también como que colecciona ciertas cosas también, ¿verdad? A mí me colecciona antigüedades también. ¿Qué tipo de antigüedades? A mí me gusta el arte decorativo y me gusta la pintura. La pintura. Y la escultura, o sea... ¿De alguna época específica, algún estilo o no? El que le guste los coleccionas de a ciertos áreas o... A mí me gusta, excepto los cepillos de dientes, todos los demás usados. Me gusta todo lo antiguo. Todo. Me gusta, aprecio mucho la... Porque antes se tomaba mucho más tiempo para hacer una cosa y entonces... La calidad del trabajo, los materiales, la durabilidad. No es una máquina que la haga ahora en plástico y en dos años ya hay que botarla y comprar otra, claro. Así es, María. Para mí, por ejemplo, cuando yo veo un bronce o una escultura en bronce, yo sé si es moderna o es antigua. Y es sencillamente por la terminación que tiene. Porque los procesos antes eran mucho más exquisitos que ahora. Ah, pues ya a lo mejor me voy un día con usted de compra por ahí. ¿A dónde usted va a comprar esas cosas? ¿En lugares privados o en...? Los consigo donde quiera. Muchas veces en galerías de antigüedades, que las personas saben lo que tienen, pero no lo aprecian como lo aprecio yo. Y en los garajes CEL también aparecen algunas... O sea, que igual no... Las personas saben lo que tienen, pero igual es... O sea, para el valor que tiene artístico, o sea, no es tan caro como lo que pudiera ser si uno lo compra en una galería, por ejemplo. Formar, sí, sí, es muy cierto. Hábleme que usted ganó hace unos años un premio de los posters que hacen aquí en la ciudad, ¿verdad? Ah, agarré el segundo lugar. Sí, el segundo lugar. En ese año... El Tampa Hispanic Heritage, el concurso de los posters, tomé el... O sea, agarré el segundo lugar. Los carteles, carteles, los posters, ajá. El segundo lugar. Y hace recientemente ganó un premio por ahí también de la Tampa Hispanic Heritage, ¿verdad? Exacto, como líder de la comunidad hispana en el tema del arte. O sea, me siento muy agradecido por ese reconocimiento. O sea, es lo más importante que me ha pasado aquí en Tampa en el tema del arte, que lo reconozcan a uno. Y todo sucedió de una forma casual, pues a mí... Varias personas siempre me veían involucrados en organizaciones de la República Dominicana, de Perú, de... O sea, Chile, Cuba. Y, o sea, yo con mi cámara, muchas veces me invitaban, le hacía la foto y la mayoría de las veces es free. O sea, no me pesaba porque yo sabía que todos ahí estábamos trabajando free. Y un día una persona de tanto verme me seleccionó como... Me seleccionó, ¿no? O sea, me... Me recomendó como para ese... Para ese premio. Para ese premio y gracias a Dios, bueno, me lo dieron. Qué bueno, muy importante. Es importante que se reconozca el trabajo de mucha gente detrás de las cámaras, como que decimos que no siempre se ven. Siempre se ven ciertos líderes y ciertas personas, pero para que ese líder esté al frente, hay muchas personas que están trabajando. Muchos queremos estar detrás de la cámara, pero hay muchos que de vez en cuando hay que darle y yo me alegro por usted. Y entonces, hábleme del libro, hábleme del libro. Bueno, este libro se llama El Kamajutra. Usted conoce El Kamajutra, ¿no? Ajá. Bueno, esta es como la versión cubana del Kamajutra. Y fue escrito un poco... Es poesía, es un cuento, una historia. Es un cuento. Es un cuento escrito más que todo con la intención de repente en un momento tratar de ofrecérselo a alguien para que haga una obra de teatro o algo, porque es una especie de comedia, con mucho costumbrismo sobre las dificultades que pasan los cubanos a la hora de hacer el amor y demás. Y la relación con una pareja de hombre. Exacto. Y se llama El Kamajutra. El Kamajutra. Muy interesante. Muy interesante y muy simpático. El nombre me tomó tiempo hasta que... Ah, ya vi. Cuando vi la imagen, entonces fue enorme. Muy importante. ¿Hace tiempo que lo escribió? Hace como tres años, sí. Como tres años. Así que usted también es escritor y no es fácil escribir. Si es difícil producirlo y distribuirlo, el escritor, que es el primer paso, no es fácil. Me alegro por usted y le doy las gracias y las congratulaciones por un libro. Y del tema. ¿Por qué hay que hablar de todo? Nosotros los hispanos a veces nos da pena hablar de temas así y a lo mejor en una fuerza jocosa estamos hablando y de tabús que no siempre se hablan. Hábleme, vamos a hablar un poco de sus obras. Usted hace pintura, hace fotografía, hace joyería, hace escultura. Y a veces no sabemos distinguir cuál es la foto, la fotografía y cuál es la pintura. ¿Cómo uno la distingue? Bueno, esta fotografía, porque es una fotografía, varias personas me han preguntado que si es una pintura. Por lo vívido de los colores, ¿no? Entonces, pero eso es una técnica que en inglés se llama HDR. No sé la traducción en español. Fue una foto tomada en Cuba, porque yo tengo un trabajo sobre los carros antiguos. O sea, cada vez que voy a Cuba siempre me camino varios kilómetros, o sea, buscando los mejores modelos. Y entonces, esta es una de mis preferidas. Es un viejito con zapatos nuevos. ¿Sí? Sí. Porque mira la gente. Sí. Así se llama. Así se llama. Pero usted le llama así un viejito que va a... Exacto. No, y podemos hacer un programa solamente de hablar de los automóviles y de los carros en Cuba. Y recientemente hubo un programa de televisión especialmente hablando de los automóviles. La habilidad de estos mecánicos de mantener estos carros tan perfectos con lo poco, porque no están las piezas que son para esos carros, no tienen las regamientas. Y las cosas que ellos hacen para poder mantener esos carros así. Y lo difíciles que son para pertenecer a esas organizaciones y esos clubes. Exacto. Porque uno los ve por fuera, pero adentro maybe tiene el motor de un carro americano, de un carro ruso, de un carro japonés. Y bueno, mira la llanta que tiene, o sea, que todo es... Y la calidad de la pintura. Te das cuenta que eso... O sea, tiene un trabajo profesional detrás, que es un trabajo de detalle. De detalle. Y para llegar ahí el trabajo que han pasado, porque aquí uno va a la tienda y compra la pintura o los tenis y ya. Allá no se consiguen todas esas piezas, esas herramientas. A veces los colores, hay veces que hay que pintarlo con el color que haya disponible, porque si no el carro se queda así en el automóvil. Yo no sé cómo lo hacen los mecánicos en Cuba, pero están de todos los colores. Preciosa, preciosa, preciosa. Y entonces, esa fotografía, a pesar de que parece una pintura, es una fotografía, pero ¿por qué? Es por el brillo, la técnica, el material. Bueno, es que es una foto. Es una foto. Ese es un poco la... Pero el HDR significa, por ejemplo, uno toma una fotografía sobreexpuesta, una fotografía normal y una fotografía subreexpuesta. Entonces, las una y las tres y da el HDR. Eso es en la fotografía de film convencional, pero ya en fotografía digital, o sea, es un proceso a la hora de la edición en Photoshop, pero también se llama HDR. O sea, te dan las herramientas para hacer el HDR. Esas técnicas se hacían manuales. Ahora se pueden usar por los programas. Exacto. Antes se tomaban las tres fotografías y entonces se juntaban. Exacto. Preciosa. Los colores, el paisaje, el edificio. No, muy bonita. El tamaño. ¿Y esta de acá? Bueno, esa es una... Ese es francamente el trabajo que más orgulloso me tiene a mí después del tema de la joyería, que yo sé que eso es una cosa bien difícil de hacer, ¿no? Porque eso es fotografía debajo del agua. O sea, eso fue una técnica que yo creí que había inventado. Pues la primera vez que yo metí a una persona que tenía viviendo en mi casa, le dije, mira, te van a hacer una fotografía debajo del agua. Yo me había comprado los equipos porque siempre mi pasión ha sido el mar. Le puse una ropa colorida, un background negro y la metí debajo de la piscina. Y lo que logré me sorprendió tanto que, o sea, me encantó. Y una vez que lo publiqué en línea y se le enseñó a mis amistades y en las posiciones que los expuso, o sea, ha tenido una acogida tan... ha sido súper bien aceptada. Y entonces, que hasta personas de todas... porque yo pensé que lo había inventado, pero no lo había inventado. O sea, en el mundo hay unos 20 o 50 fotógrafos que hacen más o menos un trabajo parecido. Y todos, o sea, se maravillaron un poco del trabajo y todos somos amigos. Tenemos una especie de fraternidad en ese... ¡Qué bien! Pues entonces tiene que darse ese golpe, ¿eh? Eso es así. No, muy bonita, muy interesante. Y me gusta aquí el reflejo, el reflejo del agua con el pelo de la modelo. Uno hace esto en la superficie y entonces el agua es como un espejo. La superficie es como un espejo y entonces te da toda esa... Además de la sensación de flotabilidad, todas esas cosas que... Súper, súper cool. ¿Y todavía haces ese tipo de fotografía? En el verano sí, porque ahora está como frío el estudio. Sí, sí. Y debajo del agua... Exacto. Sí, sí, también. Y esta que tiene detrás ya sí es una pintura. Esa es una pintura que, como te dije, a mí me gusta mucho el mar. Se llama La Ola. Y Tremenda Ola. Y Tremenda Ola. No creo que ellos hayan sobrevivido a esa caída, pero... O sea, es óleo sobre tela. Óleo sobre tela. Exacto. Esa es una pintura que, a pesar de que el óleo regularmente se pinta en varias etapas, yo la hice en dos horas, por así decirlo. O sea, ahí todo estaba mojado. Cuando yo terminé, no hubo retoque, no hubo nada. O sea, salió de una... O el óleo es el material que seca bien rápido. No, el óleo... No, al contrario. Exacto. El óleo demora en secarse. En secarse. Igualmente el óleo se trabaja, tienes que esperar a que seque una capa para trabajar la otra. Para entonces poner la otra. Pero a mí me gustó tanto el trabajo que lo hice, o sea, de una pasada, más o menos en dos horas, de principio a fin, que es una... Y no sé, ni barniz tiene encima. O sea, está como... Como la pintó, como la hizo. Después de aquellas dos horas no hubo que hacerle nada más. No, ni nada. No, y el color, como la distinción de los diferentes tonos del azul, se nota la profundidad de esa ola, lo alta, lo metido que ellos están ahí. El color verde, el cielo. ¿Eso es canvas, me dijo canvas? Es canvas. Es canvas. ¿Siempre utiliza canvas para su pintura? Siempre utilizo canvas. Incluso fue una tela que yo compré en un yarsel y la pinté encima, o sea, y la tenía para otra cosa y el momento de inspiración llegó, no tenía nada y esa misma fue la que... Y nadie dice. Entonces, ¿qué temas inspiración le da? Casi siempre es la naturaleza, temas cerca del agua, de las playas, de las costas. Qué bueno que me preguntaras eso, porque si tú me preguntas a mí qué fotografía es la que más me gusta, te digo que me gusta la fotografía de la naturaleza. De la naturaleza. O sea, sobre todo bajo del agua y la naturaleza en general. Y de la pintura también, o sea, a mí me fascina mucho el tema del mar, el tema de los pescadores, esas historias me gustan. Y un poco desde que salí de Cuba es, o sea, Venezuela, Chile y México, acá, y siempre voy a las costas donde están los pescadores y siempre un poco que miro la forma de vida de ellos y, o sea, conozco cómo piensan, cómo... No, es una vida difícil, difícil. Es una vida difícil. Y son muy pocos los que pescan, pescan como se pescaba años atrás. Ahora son las máquinas, los botes grandes, todavía hay muchos pescadores individuales con su botecito pequeño, pasando trabajo de todo el día, cargando lo que pesquen ese día. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Manuel. Gracias por estar con nosotros hoy. Precioso su trabajo de joyería, de pintura, de fotografía. Así que, muy talentoso y muy creativo. Sé que vamos a oír muchas cosas muy buenas de usted próximamente. Bueno, gracias, Manuel, por estar con nosotros hoy. Y gracias, amigos. Como siempre, este es su programa Mi Gente Tampabé. Yo soy Aulia Rodríguez. Gracias, amigos, de nuevo. Que pasen buen día. ¡Gracias!